Este año se conmemora el 25 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, en un acto celebrado en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, presidido por el Secretario de Estado de Asuntos Sociales e Igualdad y la Subsecretaria y la Directora General de Personal del Ministerio de Defensa, cuatro mujeres militares han recordado los principales hitos que han permitido que la integración sea plena. La Teniente Coronel Aramendía, la Teniente de Navío Cuervo, la Sargento Primero González y la Cabo Herrera cuentan por qué eligieron esta profesión, sus experiencias y vivencias y cómo ha evolucionado la milicia. Celebramos por tanto el aniversario del fin de una situación histórica que privaba a nuestros ejércitos de la mitad de la sociedad. Pero también, y además me van a permitir que lo diga con orgullo, conmemoramos que nuestras Fuerzas Armadas supieron dar ejemplo, demostraron que eran capaces de asumir con normalidad la aspiración de igualdad de la sociedad española. Las mujeres constituyen el 12,5% del total de los efectivos militares, lo que supera la media de los países de la OTAN por encima de países como Reino Unido, Alemania o Italia. En las Fuerzas Armadas españolas existen un 7,6% de mujeres oficiales, un 3,5% de suboficiales y un 17% de tropa y marinería. Hasta el momento, el máximo empleo alcanzado por una mujer en la escala de oficiales es el de Teniente Coronel, el de Subteniente en la graduación de suboficiales y el de Cabo Mayor en la escala de tropa y marinería. Las mujeres oficiales suponen un 7,74% del total de los efectivos desplegados en misiones internacionales, siendo España el tercer país de la OTAN con el mayor porcentaje de mujeres en operaciones en el exterior. Ingresé en el ejército porque desde niña siempre ha sido mi sueño ser militar. En el buque escuela Juan Sebastián Elcano éramos tres únicas mujeres, entonces el buque escuela no estaba adaptado para admitir más personal femenino. Decidí elegir el ejército del aire porque los aviones me habían gustado desde siempre y así ingresé como militar profesional de tropa y marinería. La situación era mucho más normal ya a bordo del príncipe de Asturias porque éramos muchas más mujeres de todos los niveles, a nivel oficial, suboficial y marinería. El trato era, parecía mentira que en tan pocos años se hubiera normalizado tanto, el trato era exactamente el mismo. No teníamos absolutamente ninguna diferenciación con el resto de nuestros compañeros y estoy hablando del año 2002. Las mujeres podemos ocupar los mismos destinos que los hombres. Igualdad de trato que yo en ningún momento, ni en la Brigada de la Legión ni en FAMED, me he sentido discriminada por ser mujer. Siempre he hecho el mismo trabajo que mis compañeros. Se ha pasado de una igualdad formal a una igualdad real y efectiva. Y puedo decir que no me arrepiento para nada de la decisión que tomé en el año 97. Han sido 16 años en los que me he formado a nivel profesional, pero también a nivel personal. Tengo una gran familia en el ejército del aire a los que considero más que amigos. Son mis compañeros en el camino de la vida. Muchas gracias. Pero quiero dedicar, aunque solo sea un minuto, a decir aquello que no ha cambiado. Aquello que no ha cambiado, pero que no debe de cambiar. Me refiero al honor, al valor, a la disciplina, a la lealtad, al compañerismo, al espíritu de servicio. Y como dijo Calderón, sin pedir ni rehusar. En el transcurso de los 25 años hemos recorrido un vacío de siglos y lo hemos hecho porque lo demandaba nuestra sociedad. Y ha sido fácil hacerlo porque nuestras Fuerzas Armadas han demostrado tratarse de una organización que está preparada como pocas organizaciones para favorecer esa igualdad efectiva de hombres y mujeres. Ser mujer no te impide ser militar y ser militar no te impide ser mujer. Gracias. 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 Gracias.